Oye esto te quito el video A ver tu moké Es el El café Ah no pude Ah no puedo Es que las tienes las manos engrasadas La verdad Apriétalo por mi Por Sonic El negro Ah Espera Tal vez ya le votamos El estupido Sonic se salió A Zenith Oye sabes que mi hermana Jugo con alguien Jugo con alguien Que conoce a Zenith el youtuber Se ha votado por mi No broma Oye de verdad Usted por mi igual No me van a votar No me van a votar a él A quién votaron Eh Oh Era él No era ¿Tú era? No Quiero que me voten a mi Para hacer mis tareas en pase Apriétale Apriétale No me puedo 4, 3, 2, 1 Apriétale Una Yo lo hago Yo lo hago No No puedo Yo rompo el teléfono ¿Pero que al empezar la partida no puedes hacerlo? Al tiro Al tiro Ahí va Por el pasillo La van a matar Es él Ya sé quién es ¿Quién es? No Nadie 23, 40, 21 2 25, 01 Ay puse 12 Que soy tonta Otra vez puse Ahora hay otra clave Que soy Ahora es un 2 7, 11 Es un ¿Qué? ¿Se cambia de clave Cada rato o qué? Es que esa barrita Cuando se acaba Cambia de Cambia de De código Entonces es lo rápido Ay yo ya me hizo esa tarea Estúpida Yo te la hago Cúchate la boca Acá está la tarea Que más me gusta La más fácil del mundo Sí, la más fácil 2 58 40 Le vamos a seguir A buscar algo No sé qué voy a buscar O sea Estoy buscando A personas Para que me maten Creo que ahora Puedo apretar el botón Para que me puedan votar Por mí Y yo Y yo muera Acá puedo reportar Reportín Espera Creo que es el azul Es el azul oscuro Porque lo vi al lado De una alcantarilla Y no Y estaba Cerca del cuerpo Verdad Vota el azul Vota Tengo las manos grasosas Yo lo Yo lo hago Yo lo hago A ver ¿Sabéis la H? Ahí Ahí votamos Votado Votado ¿Y nos votamos por S? Sí, por S Por H Por H Por H Ollate la boca O te voto de mi video Te imagino Hay un video Y después yo te pego Como que te desmayai Ya van a votar El azul El azul votó por mí Que estompe Está muerto 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 Sí Sí Es que tenía razón Victoria Tenía razón Chocla Es mi turno Es mi turno Es mi turno Juego en otro juego No Ya sé Chicos Luego va a venir el video Del Rafa O sea De mi prima Así que Espero que le den like Suscríbanse a mi canal Y denle a la campanita Para cada nuevo video Que hagamos Despídete Rafa Adiós Bye Adiós Adiós Hasta el video Del Rafa Lo subimos ahora El video del Rafa Díganle en los comentarios Si quieren Más videos Con la Connie Y conmigo Sí Y luego haremos más Como el de Scarlett Thatcher Que me cuesta mucho Pasarlo en niveles En serio Y luego haremos más Y luego haremos más Gracias Y luego haremos más